Celnex es el título que más sube dentro del IBEX 35 en lo que llegamos de año. Además, técnicamente es un título en subida libre y que presenta como no puede ser de otra manera impecable mínimos y máximos crecientes. Lo único es que en el corto plazo se nos ha frenado al tiempo que el IBEX ha empezado a subir con fuerza. Simplemente hemos de vigilar el soporte que presenta en el último mínimo creciente en la zona de los 47, 88, 47, 90 euros. O lo que es lo mismo, en la medida en que este nivel de precios no se perfore no tendremos nada, es decir, seguirá siendo impecablemente alcista. Pero si se perfora en precios de cierre tendremos una pequeña figura en cabeza y hombros que debería ser el inicio de la corrección del último tramo alcista y le podría llevar a niveles de caída cercanos a los 42, 43 euros que es la altura de la cabeza. Insistimos, es un título muy alcista, pero es importante vigilar en el corto plazo el soporte que presenta en los 47, 90 euros.